Y esto va con cariño para toda la gente bonita de Chihuahua Cuando vayas a Chihuahua, ten cuidado en la estación No vayas a tomar agua porque el agua de Chihuahua robará tu corazón Y si vas para delicias, ten cuidado en la ocasión Porque el agua de delicias con tus besos y caricia robará tu corazón Y si un amor en el Juárez, te saluda con pasión Acelera y no te pares porque entonces ahí en Juárez dejarás el corazón Y si encuentras en Camargo una rubia de ilusión Por la de esas te la encargo porque entonces en Camargo perderás tu corazón Chihuahua, Chihuahua, te doy mi canción Chihuahua, Chihuahua, con el corazón Chihuahua, Chihuahua, lugar de ilusión Pero ten cuidado en la estación Claro, 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 ten cuidado Porque puedes perder el corazón Oye Y si una trigueña quiere que distraiga tu atención Tú la besas en Jiménez cuando tú en la vuelta y vienes perderás el corazón Y el lugar más peligroso lo dejé para el final Por andarte resbaloso con un beso muy hermoso me casaron en Parra Chihuahua, Chihuahua, te doy mi canción Chihuahua, Chihuahua, con el corazón Chihuahua, Chihuahua, lugar de ilusión Pero ten cuidado en la estación Chihuahua, Chihuahua, te doy mi canción Chihuahua, Chihuahua, con el corazón Chihuahua, Chihuahua, lugar de ilusión Pero ten cuidado si hijuahua, es lo que se puede querer salir Chihuahua, Chihuahua, en el corazón Música Música